Jorge Ramírez Hernández, muchas gracias entre vuelo y vuelo que nos tenga la gentileza de recibir las preguntas de entorno al dinero, muchas gracias al revés Eduardo muchas gracias por pedir mi opinión y la verdad es que estoy muy contento de estar participando con ustedes en este programa muchas gracias, oye ahora sí que qué necesidad las cosas están muy difíciles en el país muy complicadas muy complicadas para los empresarios híjole, tu intención de ser presidente de la Coparmex ¿de dónde nace esa voluntad de decir, órale, a pesar de que las cosas están difíciles, voy? Mira, precisamente de eso cuando necesitamos dar, hacer frente a los problemas pues hay que resolverlos precisamente entrándole yo tengo 30 años participando en la Coparmex, a mí me tocó comenzar a participar desde que era muy chico 25, 26 años empecé a ir a la Ciudad de México a empezar a convivir con líderes como Carlos Abascal como Jorge Espina como muchos presidentes que han estado a mí me tocó ser presidente de centro en el momento de la transición democrática con Vicente Fox y fue un momento muy emocionante también creo que perdimos una gran oportunidad como sociedad para hacer una transición que nos permite tener un país diferente pero pues estuvimos ahí en ese momento y cada vez pues te estás dando cuenta de cómo la participación ciudadana puede de alguna forma contribuir a tener mejores gobiernos una mejor sociedad en la medida que somos ciudadanos exigentes ciudadanos que aportamos ideas y que contribuimos pero también que le exigimos a las autoridades lograremos tener mejores gobiernos y yo creo que lo que buscamos siempre todos los mexicanos es encontrar este camino de colaboración entre las autoridades los ciudadanos las empresas para buscar un entorno mejor y creo que colaborando es la manera de hacerlo no podemos solamente ser narradores del problema si tenemos sino tenemos que ser actores directos de la solución y participando es que hay que hacerlo yo tengo te digo 30 años participando he ganado gran experiencia me ha tocado participar en muchas trincheras que tienen que ver con pues de alguna forma este vínculo entre la sociedad y el gobierno y creo que hoy tengo pues el perfil la experiencia la capacidad y sobre todo las ganas de participar por dejar un México que pueda tener un entorno de más y mejores empresas nuestro foco es en buscar esas oportunidades para las pymes en esas oportunidades para las empresas para aprovechar el nearshoring y que las cadenas productivas nacionales si entren en estas grandes oportunidades que vienen yo soy de Guanajuato y veo como pues tenemos cinco armadoras y veo como vienen y empresas de todas partes del mundo aprovechan las oportunidades que se están generando en Guanajuato y las empresas de Guanajuato sin duda algunas han estado ya metidas en estas cadenas productivas pero la mayor parte de las pymes nos quedamos al margen y tenemos que trabajar de la mano con las autoridades en lo local en lo federal para poder pues aprovechar estas grandes oportunidades que tiene el país yo veo el país sin duda con grandes retos con una polarización que tenemos que vencer pero con muchísimas oportunidades yo creo que tenemos que ver el vaso medio lleno y no medio vacío y que colaborando activamente desde las empresas para que nuestros colaboradores tengan oportunidades para que seamos medios de movilidad social para que tengamos impacto en la sociedad podemos colaborar con las autoridades para tener un México mejor en muchas trincheras no solamente en la parte económica en la parte social en la parte de seguridad en la parte incluso de gestión pública participando en consejos hay muchos temas que podemos hacer y que podemos colaborar y que podemos ser actores activos que colaboren con las autoridades por un México mejor en la parte de seguridad Gracias por ver el video.